Mis amigos que gran gusto saludarles nuevamente y en esta ocasión les comparto lo sucedido el día de hoy con la Universidad Autónoma de México UNAM y el título de la ministra Yasmín Esquivel, si Lady Plagio, la que se robó la tesis para poder titularse en aquellos tiempos. El mismo consejo de la UNAM decidió y confirmó que la tesis de Yasmín Esquivel si fue plagiada, si fue robada para poder titularse. ¿Pero qué creen lo que sucedió hoy? El rector de la UNAM se ablandó y se dobló. Antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad. A continuación veremos el mensaje del rector de la UNAM Enrique Graue. No tuvo el valor suficiente ni la dignidad suficiente para revocarle el título a Yasmín Esquivel y esto pone en tela de juicio el prestigio de la UNAM. Aquí vamos a ver lo que dijo. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho. Pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto, en breve, estaré convocando al Comité Universitario de Ética que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó en el Comité Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho. Pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto, en breve, y del análisis de la documentación que fue aportada por las personas involucradas, concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987 como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente la entonces alumna Yasmín Esquivel Mosa. Y bien, ahí está lo que dijo el rector de la UNAM el día de hoy, señores, hace unas horas. Yasmín Esquivel seguirá con su título, seguirá en su cargo. A pesar de que están las pruebas del alplagio de esta tesis, esto no vale, señores. Terrible, ¿no? Bueno, y usted qué opinan, déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. ¡Viva la libertad! ¡Viva México! ¡Hasta la próxima!